Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos sean todos a mi canal, yo soy Gladys Flores y es un gusto poder compartir con ustedes este video tan esperado para mi pues ya llegamos a nuestros primeros 100 mil suscriptores y eso me viene muy contenta bravo, eso me viene muy contenta chicos, de verdad muchas gracias por todo el apoyo que me dan, todo el apoyo que he recibido en estos ya casi, bueno más de tres años porque exactamente subí mi primer video un 16 de marzo del 2018 ya tres años aquí con todos ustedes y recibiendo mucho mucho amor de cada uno de ustedes en sus comentarios la verdad ni me imaginaba que iba a llegar a los 100 mil suscriptores, era un sueño que yo si tenía el poder llegar a los 100 mil suscriptores pero lo veía muy lejano y gracias a ustedes se hizo posible este día y eso me tiene muy muy feliz pero no quería dejar pasar esta ocasión especial que es llegar a los primeros 100 mil suscriptores sin agradecerles chicas de verdad muchísimas gracias porque si no, porque esto no fuera posible sin tu apoyo muchas gracias, las quiero muchísimo muchísimo y bueno espero seguir usándome para traerles videos de calidad videos que a ustedes les guste, tal vez no tengo la mejor, ¿cómo se llama? definición pues porque yo lo hago desde mi celular, no tengo ninguna cámara emocional, todo lo hago desde mi celular por eso a veces se ven un poco oscuras las tomas, pero porque es por el tipo de teléfono que tengo pero aún así voy a seguir esforzando que yo les pueda traer videos de calidad, videos que sean útiles para todas ustedes pero ya que llegamos a los primeros 100 mil suscriptores estoy pensando en hacer un sorteo para todas ustedes pero quiero que ustedes me digan como que les gustaría que yo estuviera sorteando déjame un comentario y dime como que te gustaría que trate el sorteo con emoción porque he llegado a personas que nunca imaginé, otros países y eso me llena de mucho orgullo chicas yo las quiero a todas ustedes chicas déjenme un comentario y dime como que les gustaría que les esté yo sorteando si quieren maquillaje o alguna otra cosita vemos el próximo martes con algún video más no me quiero ir sin antes decirles si ustedes tienen un sueño, persigan su sueño hasta que lo vean convertido en realidad como hoy, yo estoy viendo mi sueño convertido en realidad el haber llegado a estos 100 mil suscriptores de verdad, muchas gracias y esto es gracias a ti que estás detrás de esa pantallita por todo el apoyo que me dan por todos esos bellos comentarios por aquí voy a estar enlistando uno a la terminación de este video me despido yo soy Gladys Flores, nos vemos en un próximo videito más adelante bueno chicas, antes de que se me olvide esperen el videito de este globo de cómo hacer esta torre de globo gigante en el videito les voy a contar qué fue lo que me pasó con ese tipo de globito pero si quieren el videito, espérenlo que se los voy a traer próximamente bye bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video